El comandante de bomberos del municipio de Arauca le salió al paso de las denuncias hechas por el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano sobre una palma que está a punto de colapsar. El comandante del cuerpo de bomberos. Yo no soy de autoridad competente para que él me diga a mí que hay una palma en alto riesgo. Tenemos al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo que es la persona en carrera como tal. Tenemos a Corporinoquia o tenemos a Agricultura, Secretario de Agricultura Municipal que son las personas indicadas que dicen si esa palma se puede tumbar o no. No es Elio Castillo. Me extraña que ese señor lo eligen como presidente. Él tiene que ejecutar, rebuscarse. Le dije un detenido que el primer año fue a colocar una queja como un niño. Según el comandante de bomberos de Arauca, el presidente de la Junta de Acción Comunal debe hacer la solicitud ante Corporinoquia y la Administración Municipal. Hay que hacer una solicitud a Corporinoquia a gestión de riesgo para que ellos tomen nota de sacar esto de allí. No es Elio Castillo. Entonces yo desde aquí le llamo a René que si él lo eligió la comandante es porque confía en él y que tomen acciones. No es que venga a decir un medio que es que ya le dije a Elio Castillo que Elio Castillo es el culpable que él gane un sueldo. No es que porque yo gane un sueldo, Carlos, tenga yo que le hace servicio general al presidente del barrio o a cualquier presidente. A ellos los eligen es para que tomen acciones y ejecuten y busquen cómo solucionan el problema. ¿Por qué? Yo puedo ir, pero es que a René Valderrama ha llamado que la palma se le incendió y ninguna unidad de bomberos ha ido. No, es que ya están acostumbrados que si algo estoró un palo es bombero. Nosotros estamos, sí, pero de nosotros como tal, y usted conoce, es incendio, inundaciones. Si nos toca ir, pero que haya un permiso, que él tenga un permiso en la mano, que donde le están autorizando que esa palma esté en Alto Rico y tiene que tumbarla, con mucho gusto le colaboro al señor Valderrama. Pero no hace que venga a sacarse el aso con la pata como el venado. Tenemos que tomar, cada quien, ser responsable de las acciones que tomamos. El socorrista aseguró que se debe enviar la solicitud a Corporinoquia y si ellos autorizan de inmediato, los bomberos realizan el corte de esta palma. Él ha enviado algún informe a Corporinoquia o le ha enviado un informe a gestión del riesgo que tiene una palma en Alto Riesgo y que, así como dice el que le puede caer encima de una persona a un carro, ¿él ha enviado algún oficio orientando eso? Creo que no, porque el día de ese año fue con Helio Castillo, comandante de bomberos, que bomberos tienen que ir y que yo me gano un sueldo y tengo que ir. Así no son las cosas, las cosas cada quien en su lugar y él como presidente del barrio debe gestionar para que le hagan el tumbe de esa palma. Si las autoridades competentes autorizan el corte de la palma, los bomberos de inmediato lo harán. No hay ningún problema, Carlos, siempre y cuando estoy en el elemento, es una palma, él como presidente y dice que está en alto riesgo, debe, no Helio Castillo, porque yo gano un sueldo y yo no voy a alquilar andamios para poder trojar palmas porque usted hay que irla trojando por pedacitos. O, Norberto, muy amablemente la ha hecho, la fusia ha conseguido con remo de Isba la grúa y desde cuando ustedes, como hay en unas palmas, al entrar los mangos allá a Brisa del Llano o Llano Alto, el barrio que queda combinando con el de él y tumbamos cinco, unas cinco palmas que están en alto riesgo. El Cuerpo Bomberos de Arauca solo espera el permiso de Corporinoquia para cortar la palma que está a punto de colapsar en el barrio Flor de Millano.